Me respeto a todos vos, disfruto de lo que está en su corazón Qué difícil es, hablarte y tú no comprendes Y regresar lo mismo y amarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero hasta que te sabes decirme que te quiero Que tu amor es tu amor, que yo tengo Y luego, que yo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo por miusas, que tú y yo dejas que me v thousand are for第二 Tiempo por miusas, que tú y yo dejas que me necesitas Tiempo por miusas, que tú y yo dejas que me voy Que difícil es hablarte y tú no comprender Comprecer lo mismo y en la luz otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a ir a la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy a hablar porque quiero preguntarte